A propósito de los nuevos desafíos en el enfrentamiento a la COVID-19 en el país, tras la comparecencia en la mesa redonda del presidente de la República, Miguel Díaz Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, el pueblo de la provincia de Granma asume con responsabilidad lo dispuesto. Vamos a tener que incorporar estilos de vida que se hacen necesarios para evitar la transmisión de la enfermedad, como el uso obligatorio del nasobuco. Ayer el presidente Díaz Canel hizo una aclaración oportuna al pueblo de cómo serían las medidas a partir del 12 de octubre, cómo pasaríamos a la nueva normalidad, cómo debemos ser responsables con nuestras propias vidas para seguir conviviendo con esta pandemia de la COVID-19. Fue lo más oportuno en estos momentos. El pueblo es capaz de contribuir con la unidad que nos caracteriza, a que la revolución siga avanzando y haya continuidad de todo un proceso que ha venido desde el triunfo de la revolución en el año 59. Desde nuestra posición como estudiantes lo que nos toca es asumir el compromiso de tener la responsabilidad de autopesquizarnos, de si tenemos fiebre no ir a nuestro centro educacional y así cumplir con todas estas medidas. Tenemos que tener disciplina, tenemos que cumplir todas las medidas para que la COVID no siga avanzando, no siga azotando, porque tenemos que recuperar la economía. Las medidas anunciadas priorizan una vez más la salud del pueblo y el impulso de la actividad económica. Sin dudas, el éxito de la estrategia cubana dependerá de los niveles de compromiso ciudadano con que asumamos el reto a que estamos convocados. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.